El municipio de Quito tiene también lista su reforma presupuestaria para el 2012 con algunas reformas tributarias para los capitalinos. Natacha Rojas es presidenta de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador y denuncia que en Quito se podrían elevar en un 46%, se podría elevar en un 46% el impuesto predial. ¿No está esto previsto en la ley? ¿Qué es lo que no está bien? ¿Qué le preocupa? Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Sí, nosotros queremos en primer lugar saludar al pueblo de Quito que hoy estamos en fiestas, pero expresar y lamentar muchísimo que mientras estamos en fiestas de Quito, el señor alcalde de la ciudad el día de hoy pretende aprobar un paquetazo económico en contra del pueblo de Quito. El día de hoy ha sido convocada una reunión extraordinaria en la que se debatirá la proforma presupuestaria para el año 2012, pero adicionalmente algunas reformas. La aprobación del plano del valor de suelo urbano y rural, la determinación, otra ordenanza, la determinación y cobro del impuesto a los predios urbanos y rurales, el cobro de contribuciones especiales de mejora, el impuesto a la utilidad de plusvalía, la tabla de modificación de determinación de los impuestos a los vehículos, entre otros elementos. Pero el alcalde habla de modificaciones y de regularización en este sentido. Usted, en cambio, dice que el impuesto predial podía elevarse en un 46%. ¿Esto no estaba previsto en la ley? El alcalde de la ciudad de Quito miente y lo que está buscando es, producto de su incapacidad de haber perdido el liderazgo político en la ciudad de Quito, de no exigir rentas al gobierno central, meterle la mano al bolsillo de Quito. Yo le pediría al alcalde de Quito que hable con la verdad al pueblo. Aquí está el documento de la proforma presupuestaria en la que se establece, entre otras cosas, El cálculo total de avalúos establece un incremento global promedio del 46% en el avalúo predial. En segundo lugar, el incremento de los avalúos catastrales influye de manera directa e indirecta en la base imponible de los impuestos, alcabalas y utilidad. En tercer lugar, se ha decidido aumentar la tarifa de la primera transferencia de dominio en el impuesto de utilidades. Ok, pero vamos por parte. En lo primero, el incremento del avalúo predial, evidentemente, si cambio, si aumenta un avalúo predial con un mismo porcentaje que se le aplica por impuesto, va a aumentar también lo que hay que pagar por impuesto. Mire, lamentablemente utilizan la ley como quieren. Ellos están rigiendo mucho a lo que establece el Código de Organización Territorial, pero no respetan en lo que significa la participación ciudadana. Es muy claro, el presupuesto de los municipios en el país debe ser producto de la participación ciudadana. Y en Quito nos convocan a los dirigentes barriales para del 100% del presupuesto discutir únicamente el 1%. Enfoquémonos, por favor, si me permiten, el tema del avalúo del impuesto predial también, que es lo que también nos interesa a los quiteños. ¿El alcalde qué ha dicho? Que se está trabajando en una estructura de racionalización que, por ejemplo, sobre el catastro. ¿Qué pasa en Quito? Que un terreno en una misma cuadra cuesta más que el terreno que está justo al lado. Entonces, en relación al avalúo, sí, unos van a subir y, dice el alcalde, otros van a bajar para racionalizar. Pero, ¿qué pasa ahí con los impuestos? ¿Cómo se elevan los impuestos? ¿De una sola vez, progresivamente, hasta la próxima revisión de los avalúos o cómo? Todos los alcaldes que hemos tenido en la ciudad de Quito, cuando han pretendido elevar el impuesto predial, han dicho que van a revisar y que se va a aplicar equidad tributaria. Pero es mentira. No se va a disminuir el costo de ningún predio en el ámbito del impuesto predial. Y yo traigo un dato. Miren, impuestos. Año 2011, 105 millones de dólares. Año 2012, se pretende recuperar 146 millones de dólares. 41 millones más que el año anterior. Tasas y contribuciones especiales. Año 2011, 30 millones de dólares. Año 2012, 58 millones de dólares. 28 millones más. Informe de la Comisión de Finanzas del municipio de Quito. Lo que aquí se está buscando, entre otras cosas, es resolver la incapacidad de gestionar recursos. Este año, por ejemplo, Estefani, el municipio de Quito va a recibir menos rentas que el año pasado. Ya vamos a hablar de eso y qué pasa con la ley, con la ley del COTAD. Pero recordemos también, Natacha, que la Contraloría hizo un examen catastral de predios. Le recomienda al municipio que se haga una revisión general del catastro, que hay que regularizar los avalúos prediales. Eso es cierto, porque hay irregularidades en ese sentido de predios. Pero si ese no es un mecanismo, ¿qué propone usted? Bueno, nosotros proponemos que se revise los predios, que se revise el tema del impuesto predial, pero eso necesariamente no significa elevar. En la ciudad de Esmeraldas, el alcalde Ernesto Estupiñán está haciendo una revisión de los predios, pero ha tomado la decisión ese municipio de no elevar los impuestos. Existen otras ciudades de nuestro país que evidentemente también entienden esta realidad. Ahora, lamentablemente lo que está haciendo el alcalde de la ciudad de Quito es una copia de lo que hace el presidente de la República y el movimiento Alianza País. Hace pocos días, por el Ministerio de la Ley, ingresó un paquete tributario en contra del pueblo ecuatoriano porque somos finalmente quienes vamos a pagar. Y como falta iniciativa y falta capacidad en la ciudad de Quito, el alcalde Barrera actúa de la misma manera. Otra de sus observaciones es que hay un incremento de la deuda externa e interna, que en el 2011 representaba 67 millones de dólares y que asciende a 106 millones de dólares en el 2012. Es decir, estamos hablando de 39 millones de dólares más. Ahora, esos 39 millones, ¿a qué se refiere? ¿Al pago de los intereses o al servicio de la deuda? ¿Y con qué entidades o con qué instituciones son los nuevos créditos? ¿Con el Bede, que da créditos subsidiados, o con la CAF? Con los dos, con la Corporación Andina de Fomento y también con el Banco del Estado. Y que tiene evidentemente la ciudad que pagar unos intereses que no son muy altos. Sin embargo, esos intereses son pagados con los impuestos del pueblo de Quito. Pero los 39 millones de dólares a los que usted hace referencia, ¿es al pago de intereses o al servicio de la deuda? Es parte de capital y parte de intereses. Del servicio de la deuda y también parte de los intereses. Pero el tema va mucho más allá. Nosotros sí nos preguntamos, el pueblo de Quito. Quito es la ciudad que más contribuye producto de impuestos a la renta al Estado ecuatoriano. Sin embargo, la transferencia de recursos hacia la ciudad de Quito no es en igualdad de condiciones. Y lo que han buscado permanentemente en esta ciudad es establecer más impuestos. Quito es una ciudad que paga tasa de seguridad y, sin embargo, no se han resuelto los problemas de inseguridad. Quito paga contribuciones especiales de mejora, tasas por mantenimiento vial. Si a los comerciantes en las calles, por ejemplo, les decomisan una mercadería, tienen que pagar impuestos, multas que van desde 52 dólares hasta 250 dólares. Es decir, absolutamente por todo en esta ciudad se cobra impuestos, se cobra tasas, se sanciona a las personas. Ahora, sobre lo que usted estaba haciendo relación. Es cierto que en el COTAF, que por cierto fue preparado por la comisión que presidía el asambleista Virgilio Hernández, se aprobó que se cambie la fórmula para la asignación de rentas para Quito en las ciudades más grandes. En ese entonces, recordemos también que el alcalde de Guayaquil se oponía, el de Quito llegó de alguna manera a estar de acuerdo. ¿Qué ha ocurrido con esa participación del distrito metropolitano y en qué medida nos ha afectado, digo, a Quito, con el presupuesto municipal? Bueno, nos ha afectado producto de la incapacidad del alcalde Augusto Barrera y de una acción más directa del consejo metropolitano. Nos van a disminuir rentas, entre otras razones, ¿por qué? No se ha ejecutado la totalidad del presupuesto. Yo tengo aquí algunos datos que establecen que este año se ha ejecutado, lamentablemente, en el municipio de Quito. Mire usted, y a nosotros nos llama mucho la atención estos datos, el 46% hasta el mes de septiembre, el 49%, perdón, hasta el mes de septiembre... Ahora, el alcalde dice que hasta el mes de septiembre es el 46%, pero que hasta a finales del año, con algunos pagos pendientes, está previsto que se pueda ejecutar el 85%. ¿Pero qué pasa con el tema de las rentas? ¿Cuánto al menos está recibiendo Quito? Ya, esa es la razón. No se va a ejecutar todo el presupuesto. El alcalde ha dicho el 85%. Correcto. Eso significa que como no existe eficiencia en el gasto de los recursos en la ciudad de Quito, producto de las fórmulas que se aplican, se le disminuirá rentas al pueblo de Quito. Eso significará aproximadamente más o un poco menos de 60 millones de dólares. Más o menos para que el pueblo de Quito tenga una idea, lo que reciben todas las administraciones zonales para pago de personal, para gastos de operación y para obras de menor cuantía en los barrios. Esa es la realidad de lo que está viviendo Quito. Sin embargo, también si nosotros miramos algunos otros elementos para publicidad, en este año 2012 que viene, se destina 7 millones de dólares. Lo que recibe una administración zonal en la ciudad de Quito para atender a más de 300 mil personas. Algunas de las observaciones de Natalia Rojas, ella es presidenta de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en contacto.